Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall. Un fuerte sismo tuvo lugar en Perú. Este sismo de magnitud 6.5 ocurrió a 51 kilómetros al noroeste de Barranca en Perú. Este día jueves 3 de febrero a las 10 y 58 am hora local. Tuvo una magnitud de 6.5 y una profundidad de 100 kilómetros. Se ubicó a 21 kilómetros de Nuevo Milagro y también a 51 kilómetros de Barranca. Lo interesante de este sismo es que logró sacudir a casi toda la población de Ecuador y gran parte de Perú debido a su energía liberada que se estimó en 5.3 bombas atómicas. Como podemos observar aquí, cada uno de estos rombos de color representan personas que han sentido el sismo. Por ende, se ha logrado sentir en ciudades como Manta, Coca, Guayaquil, Cuenca, Loja, también Chulucanas de Distrito, Suyana y Piura. También en la ciudad de Choca, que se encuentra en Perú y en Iquitos, que también se encuentra dentro de la Amazonia peruana. Es un sismo de los más importantes que han sucedido en las últimas horas y sobre todo en el año 2022, que ha comenzado con una gran cantidad de sismos. Podemos observar que el sismo fue catalogado por todas las agencias con una magnitud de 6.5 y una profundidad de 100 kilómetros aproximadamente, variando entre agencia y agencia. Esperemos de que no haya réplicas y que nada malo suceda. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Conmigo será hasta el próximo video.